Previo a las elecciones regionales del 7 de marzo, la Secretaría de la Juventud, SEDECA y el Movimiento Nicaragüita organizaron una marcha y festival con mucho colorido y trajes simbólicos de diferentes expresiones y significado. Con esto se pretende incentivar desde ya a los jóvenes a ejercer el voto, ya que más del 50% de habitantes de toda Nicaragua y las regiones autónomas son jóvenes. Bueno, más que todo porque es el derecho de todos los jóvenes a ejercer el voto. Sin embargo, hay mucha abstención, entonces nosotros estamos incentivando a todos los jóvenes que salgan a votar. En el padrón somos un poco más del 50%, lo cual es que si nosotros votamos como jóvenes, podemos tomar decisiones muy importantes. Entonces, que no nos usen por un color de un partido o lo que sea, simplemente que votemos y que escuchemos bien todas las propuestas y votemos. Lo importante es votar porque es nuestro derecho. Fíjate que decidimos venir acá porque siempre estamos promoviendo lo que es la participación de la juventud, porque en la juventud es el futuro de nuestro sector, de nuestra región, de nuestro país, del mundo entero. Así que estamos apoyando a todas aquellas organizaciones que tienen una iniciativa. Ya que en la Costa Atlántica se están haciendo las elecciones, Entonces queremos promuever el voto joven, que los jóvenes estén participando y que promuevan desarrollo en su comunidad a través del voto. Otras actividades que realizarán será el 19 de febrero, un debate entre candidatos y jóvenes, donde podrán preguntar y plantear sus necesidades a los candidatos y candidatas. Salir a las calles, llamar la atención y hacerles saber a los jóvenes que tienen derechos y que la única forma de hacer cumplir los derechos es ejerciéndolo, ¿cómo? Saliendo a votar este 7 de marzo. Es importante resaltar la capacidad de cambiar las cosas que tienen los jóvenes. Las elecciones regionales es un buen momento de marcar la diferencia, votando por los mejores hombres y mujeres. Para Acción 10 desde Bluefield, informó Betania Sanles. ¡Suscríbete al canal!